muchachos quieren mejorar su ping incluso hasta tener una conexión de verdad les recomiendo pasarse por WTF el programa que te ayudara a mejorar tu conexión en prácticamente todos los mejores juegos del mercado adquiere tu prueba gratis hoy por 14 dias amigo y ayúdame a salvar el mundo muchachos como otro día mas hoy voy a jugar una de gracias a shut up, tanque, slow se guapé wey va vamos a invitar a esta niña que yo no voy a jugar de cero, ni conviene que la invita bueno nada mas la traigo como decoración muchachos para ir reportando a todos estos hijos del diablo bueno, tengo un team choto hasta la medula como no hay ninguna novedad porque no me caen bien lo he comido sabes que sabemos que no lo vas a hacer por antes como que no? bueno llego el momento que todos deseaban el día en donde voy a no que estamos en la grieta bueno equipo hoy vengo a jugar a esta madre wey como vemos no hay ninguna novedad que venga el novio hey 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 que hizo? ah bueno se regaló ayy fresca ayy hay otro ahí ya van dos que me sorreguí este hombre se suicidó se suicidó se suicidó se suicidó bien, otro que se mató vamos no por qué va por acá wey ah pero es que un hombre que no piensa no me lo puedo creer mira cuánto se suicidó la vida de torreta a uno de vida ay pero torreta suplele a donde va el muerto de hambre a donde va a donde va pero es un hombre que esta muerto de hambre no 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 lo hagan robot a por el gato si suelta eso tiene microbio no no estoy de ahí wey que va a hacer? nooo se mató lo dejaron en empate bien lo dejaron en empate llego el perverslow Ash si lo que juega y y la va a acabar el verdadero titan yes aaaaaaah bueno segundo game pero estos cromas ay no papu pero estos cromas madres una ma- aaaaaaah con te diré el pocket bueno pues tenemos un team decente mentira medio choto porque tenemos radio jungla y voy cabalgando uuuuuh que esta buscando a ese individuo el dibujo de hecari venga ay como le estoy poniendo bueno ahora ya le estoy agarrando el tranquillo a los bases meto un minuto 3 no ha venido el novio me siento bendecido ok hable muy pronto ya llego bien lo dribleo suscribe la verdad como vemos si una novedad no empecé por el orto mataron al ojo ay se va a morir el robo ayyyyyyyyyy venga acá carajo venga acá dije oh oh no oh no lominion muerete por favor muerete 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 Wey, 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 wey Si no le da a ellos Le dio a Vod y Let's go El Fleshpa yo es, en serio Estoy ganando mejor partida que cuando jugué Estoy ganando más partida Bueno, pues no mames Uy, como está Es Ashto Venga acá Irelia, te voy a picar el culo Ay, otra vez Irelia Que tú te vas a morir Ay, pero como le pendejeo Es que como que tú te querías morir Te pico, te pico así Venga acá Sasquatch Sasquatch Que quería, que quería el Sasquatch Enseguida llevamos Ay, mira el Eduardo bailando El último juguete de esta build Es un liandre Oh, yo quiero un skinny Haz lo que hacen todos Bueno, pues tenemos un team Yo no quiero ganar Sorprende que no me estén denunciando Por jugar Ashto Pero yo estoy viendo que el equipo Como que dice Es Ashto Eso se puede correr Pensando que tú eres trolo Todos sabemos que tú eres legal Mira, ninguno me ha dicho nada Ashto Tanque en ranque Y gana Venga Sasquatch Let's go Vamos, que esta build Yo la veo en compel o baja Estoy aprendiendo a farmear A la bestia Imagina que yo le dé Ay, papá Ya que yo he llegado A un nivel de poder Por favor, morirlo Que pena A la verga Me llevé asistencia ¡Ten eso, no! ¡No! Pues sí Sí, salió bien Yo que tengo un guard andante No he puesto un guard Tres guard he puesto A ver si sale algo ahí Imagina que entre eso Va a entrar Va a entrar Va a entrar Créelo, créelo Te lo dije Yo soy Ashto Yo tengo Stone Gas Venga acá, carajo De largo, güey Vámonos Me va a encabronar No, no fue a mí Vámonos de aquí ya Dale, Catarina Vámonos, vámonos No sean tan avariciosos Ahí van los difuntos ¡El diablo! Mira como le pendejeamos Yo le pego Y es como que Nada, lo ignoro Somos tanquerodos ¿Qué va a me ser? Yeah, mía Una me llevo yo Y ese ya no se mueve más Porque de Ashto No se escapa nada Ashto No mames, güey Y me llamó un loco ¡El diablo! Uh, uh, uh Sigo vivo Oh, no, no, no Sí, se mató Sí Acábelo, acábelo 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 Porque primero me lo banearon Y segundo No quiero jugar otra partida Como vean No hay ninguna novedad Que venga el novio Minuto dos Se mató Se suicidó El éxito El éxito El éxito El éxito Vamos No, un básico Fuck it Por eso igname El esuxito Oye... Y se suicidó Se suicidó Diablo Se mató Vamos John Pégame duro Contra el tú ¿A dónde va? Pero John ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué hace? Hace tremenda mamá Tremenda pirué Se suicidó venga aca Sean me lave ven aca wey el Sean Sean se mato oh my goodness Sean vamos a caer Sean ay Sean ay Sean el diablo yo soy el 100% del aquel del equipo vamos oh como anda Don Ramon vamos que se vamos Don Ramon Don Ramon yo no me como ninguna vamos Don Ramon dale Don Ramon dale Don Ramon dale Don Ramon ay Don Ramon ay no 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 que esta pasando con Don Ramon que hace Don Ramon se mato se mato no 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 mas que nunca mierda no quiere ganar nadie seguro que pues bueno chau eso si como termina la historia de H2 la ultima partida endeudada Don Ramon un misterio existencial redes sociales allá abajo y hasta la proxima good bye